Juanita, de apenas 9 años de edad, salió a la tienda alrededor de las 3 de la tarde del viernes pasado. No regresó. Después de que autoridades, familiares y sociedad se unieron por 3 días en la búsqueda, elementos de la policía de investigación localizaron su cuerpo a 300 metros de su hogar. Los indicios apuntan a una muerte violenta, calificado como un cobarde y monstruoso crimen que lesiona la dignidad de la niñez, merecedora por derecho a toda protección en la familia y en la sociedad. En este lote baldío lleno de maleza, a espaldas del panteón La Purísima, el cuerpo de la niña era irreconocible, su cara y pecho contra la tierra, después de muchas horas, dañada por el calor y la fauna carroñera. La carpeta de investigación se suma a otros 54 casos abiertos por feminicidio en el estado y a otros centenares de muertes violentas en lo que va del año. La muerte de Juanita conmueve a los zacatecanos que hace algunos años presumíamos uno de los estados más seguros de México y que ahora repunta a los primeros lugares en feminicidios en todo el país. La exigencia generalizada es por condiciones de seguridad y por castigo ejemplar, no impunidad contra quien o quienes la privaron de la vida de una manera tan cruel. Expresa Catecas